Delincuentes estarían utilizando adultos mayores y niños para vender droga. En las últimas horas fue capturada una mujer de 63 años quien se le halló en su poder más de 2000 gramos de marihuana. Esta mujer le exigía a un vendedor de comidas rápidas 300 mil pesos a cambio de no quemarle el puesto, haciéndose pasar por integrantes de cordillera. Además amenazó a la juez y a su defensora de oficio. Capturó extorsionista en el barrio Berlín, el cual exigía a una adulta mayor discapacitada 3 millones de pesos o de lo contrario atentaría contra su vida y la de su familia. 14 mujeres conocidas como las gatas, que se dedican al cobro de extorsiones realizadas desde la cárcel, fueron capturadas durante el fin de semana. 16 kilos de marihuana fueron incautados por la policía en Santa Rosa de Cabal y van camuflados en prendas de vestir en la bodega de un bus de servicio público. Funcionarios de la alcaldía de Pereira se tomaron el Poblado 2 para atender las denuncias que en días anteriores hizo CNS Noticias en cuanto al derrumbe que se presentó en la zona y el vertedero de escombros y muebles viejos. Detalles en CNS. Pereira le marchó al Día Mundial del Medio Ambiente. Más de mil personas participaron de esta actividad liderada por la CARDER. Goticas de Valeriana mandó a tomar a los ciudadanos Humberto de la Calle desde Pereira a la hora de analizar y tomar decisiones frente al tema de la paz con las FARC. Hoy en La Campana. Luto en Pereira por la muerte del León César Fernando en el Parque Ucumarí, pero a todas esas, ¿quién responde por lo que pasó?